¡Uh, uh! Me gusta ver pero sin escuchar eso no es la perfección Tampoco venían hermanos y escucharon gano Ella tiene un sujeto que un día me confesó Te lo voy a contar que eres mi colega y presta mucha atención No quiero tener pregones más que puedes hacer tú No quiero tener pregones más que puedes hacer tú No quiero tener pregones más que puedes hacer tú ¡Uh, uh! La gloria ya comprendes que cuando al día hice el amor Se quitará toda la ropa menos el sujetador Compréndela su comprado bajo ella es una obsesión Y en su mirada cuando veas el Señor La mente es capaz para ti que sea mejor Piensanos los momentos y en lo bien que te quedó Pero un día de estos nuestro amor se separó La trataste mal, se fue con un millonario y después ella pero... No pensaste bien, no le pasó No pensaste bien, no le pasó No pensaste bien, no le pasó Saben son los niños en cada vez Y esto no es su historia real Gracias y seguimos